Vamos a acercar los animalitos aquí para saludar la Sierra Auténtica en el Día del Campesino. ¡Viva el campesino! A ver, que se acerquen. Vamos, vamos a trabajar el agua, proteger nuestras alturas, plantando queñuales para conservar el agua. Y vamos a conservar las cochas para guardar el agua, porque tenemos un gran peligro, el cambio climático. Y podemos luchar contra el cambio climático, plantando árboles naturales de esta zona, conservando las cochas y cuidando los lindos animales, como esta alpaquita aquí. Miren, ¿no está bella la alpaquita? Ah, cálmate, cálmate, mija. Ahí está, ya. Eso es lo que les quiero decir. Y vamos a reproducir esto en toda la sierra, porque la sierra es el Perú. Y el Perú es Huancavelica, es Ayacucho, es Cusco, es Puno, es Cajamarca, es Pasco, es Huánuco, es toda la sierra. A Bancay también dice él, pero debe haber alguien de Andahuaylas, ¿no? Gracias, Madre Tierra, Pachamama. Gracias, Madre Agua, Yakumama. Gracias, primer mandatario de la nación, Pedro Pablo Kuchunzke, gracias. Gracias, maestro Pedro Pablo. Gracias, señor ministro de Agricultura. Gracias, gracias. ¡Viva el Perú! ¡Viva Huancavelica! ¡Feliz Día del Campesino! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.